Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Y quiero empezar agradeciéndoles este programa. No tengo la menor duda que el trabajo que ustedes han hecho, que usted ha liderado, es un trabajo serio con unas grandes bondades y es justo reconocerlo públicamente porque sin duda va a tener un impacto en el departamento de Antioquia, que van a ser cerca de 5.500 familias en este programa. También vamos a tener una cifra similar en el programa del Banco Agrario para Vivienda Rural. Entonces, muchísimas gracias. Es un gusto para nosotros tenerlo acá y darle las gracias en nombre de todas las personas que se van a beneficiar de este gran proyecto. También quiero agradecerle a nuestros comandantes, ejército y policía acá en el territorio la labor que hacen de brindarnos unas condiciones de seguridad. Ahora me voy a explicar un poquitico acerca de eso, pero muchas gracias a todas sus fuerzas por estar acompañándonos dentro de todo este recorrido. Y por supuesto, pues un saludo muy especial a la señora esposa de Agapito, a la familia, repito, de Carepa, que me gusta estar acá con ustedes. Siempre ese cariño, esa amabilidad, esa alegría que hace parte de nuestra riqueza. Y a nuestra gerente de Viva, Beatriz Rave, que ha sido la mujer que ha trabajado con todos ustedes en todos los espacios, organizando, articulando para presentar unos proyectos de calidad para que los municipios puedan acceder a los recursos. Yo quiero empezar hablando de algo que para mí es central. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo el proyecto integral de desarrollo para la región de Urabá. Nosotros nos comprometimos públicamente en traer a esta región todos los elementos del desarrollo en forma simultánea para transformar sus condiciones de vida. Y en ese tema hemos venido trabajando, nos hemos concentrado, y yo quiero explicar un poco porque es muy importante, ante un evento de esta naturaleza, reflexionar acerca de muchas cosas. Nosotros hemos dicho, vamos a demostrar con toda la comunidad de Urabá que Urabá no es un nombre asociado con un grupo criminal. Vamos a demostrar que Urabá, que tiene el talento, que tiene la capacidad, que tiene la decencia, vamos a apostarle a la inteligencia de Urabá para mostrar cómo se puede desarrollar esta región. Ese es el reto que tenemos y voy a explicar por qué. Nuestra apuesta social es, vivimos en una sociedad profundamente desigual e injusta, que tiene la violencia como una componente y que la cultura de la ilegalidad hace parte de todos esos obstáculos para el desarrollo de las personas. Y nosotros partimos de un concepto muy simple pero muy profundo, que es el de dignidad. Y dignidad significa que todos y cada uno de nosotros, como personas, estamos en la misma condición. No importa de qué color seamos, no importa si somos hombres o mujeres, no importa de la riqueza de la familia en el momento que se nace una persona, no importa en qué vereda, en qué lugar se nace, nosotros como personas somos igualmente dignas. Y construir a partir de la dignidad es nuestra obligación. Y nosotros lo que sabemos construir es el camino de la transformación a partir de esa dignidad que se expresa en la capacidad que tiene cada persona. Cualquiera de ustedes acá, por humilde que sea, es digna como persona y tiene capacidad. ¿Y cuál es el reto nuestro? Como sociedad permitir construir que esa capacidad, que esa dignidad se desarrolle. Abrir un camino, que es el camino de la esperanza, que nos dice vamos en esta dirección. Esa es la esencia de lo que nosotros hacemos, esa es la esencia de Antioquia la más educada. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos para construir ese camino? Que en Urabá los hemos enfrentado, que los enfrentamos en muchas partes de Antioquia y en muchas partes de Colombia. Y uno de los grandes obstáculos, para que las personas puedan ser libres, la libertad que le da la capacidad que cada uno tiene, son dos. Y voy a explicarlos. La corrupción y la violencia. Nosotros aquí le hemos visto, en esta región, en Antioquia, y repito, en muchas partes le hemos visto la cara a la corrupción. ¿Y qué es la corrupción? La corrupción es esa actividad criminal y legal de personas que llegan al poder. Cuando llegan al poder, se quedan con los recursos públicos, se los meten al bolsillo. Y después, como son, entre comillas, muy inteligentes, sacan un poquito de lo que se roban, para repartírselo a los más humildes. Y arrodillan siempre a los más humildes, para que estén con la mano extendida a ver qué me va a dar el doctor y cómo me va a colaborar. La corrupción ha convertido una gran cantidad de riqueza que nosotros tenemos en limosna, en migajas, y arrodilla a las personas, y es una afrenta, porque cada uno de nosotros es igualmente digno, y nosotros en Colombia, en Antioquia, en Carepa, en Urabá, en ninguna parte, nos le tenemos que arrodillar a nadie, porque nosotros no nacimos para estar arrodillados, sino para caminar por la libertad. Y eso ha pasado. ¿Y cuántos se han robado? Porque además roban, se meten, después sacan un poquitico, empiezan a repartir a los más humildes que se tienen que arrodillar, y fuera de eso le dan las gracias al doctor, tan querido el doctor que nos dio una cosita. Pues nosotros no somos un pueblo de limosnas, nosotros no somos un pueblo, repito, para estar arrodillado ante ninguna persona, nosotros somos el pueblo de la dignidad, y lo que nosotros vamos a hacer, y que estamos haciendo en Urabá, es que todas las personas puedan caminar, porque arrodillado no se llega a ningún lugar, ensayen a ver cuánto pueden avanzar ustedes arrodillados, detrás de a ver qué me va a dar el doctor. Nosotros no tomamos un pueblo de limosna, y no podemos aceptar a los corruptos que han engañado una y otra vez, porque aquí podríamos ya tener muchas viviendas, habría muchas viviendas para mucha gente, si no hubiera sido porque ha habido corrupción y se han quedado con la riqueza, y ¿quién paga la corrupción? Los más humildes son los que lo pagan. Eso es muy importante que lo recordemos, no podemos aceptar, no podemos aceptar la limosna y el robo de esos que someten siempre a los más humildes. E igualmente pasa con la violencia, porque llega el violento, llega con el arma, y por supuesto nos da miedo. ¿Cuántas familias humildes acá en esta región, en nuestro departamento, en nuestro país, cuántas familias humildes no han visto asesinar a parte de su familia? Sometidos, porque llegan con un arma, y por supuesto, pues, ¿qué puede hacer una pobre familia? Arrodillarse porque tiene miedo, y ver cómo los violentos igualmente ponen sus condiciones, y al poner sus condiciones, son de rodillas también las personas, sufriendo de cuenta de unos, que con sus armas creen expresar la expresión popular, o someten a las comunidades para quedarse también con las riquezas. Entonces, el camino de la dignidad, el camino de la esperanza, lo han convertido en riqueza, corruptos y violentos, que no han permitido que los más humildes puedan desarrollar su capacidad. Y lo que nosotros estamos diciendo es, y la forma como se desarrolla esa capacidad es con la educación. Porque si no estamos educados, y eso es lo que quieren los que controlan, entre corruptos y violentos, quieren que la gente no se eduque. Porque cuando un pueblo se educa, ese es el camino de la libertad. Cuando un pueblo piensa, se puede dar cuenta de lo que le están haciendo. Cuando un pueblo piensa, cuando un pueblo está educado, camina, camina hacia esa libertad. Y ese es el sentido de Urabá, y nosotros le estamos apostando al talento, a la capacidad de la comunidad de Urabá, a la limpieza de nuestras acciones, al compromiso de los alcaldes para que no se pierda un peso. Aquí en Carepa me comentaba, en el periodo anterior hubo siete alcaldes. ¿Cómo va a avanzar una comunidad que tiene siete alcaldes en cuatro años? Es imposible. Pero ahora estamos apostándole a la capacidad y a la calidad de cada uno de nuestros alcaldes en la región, de manera transparente, para que vengan muchos recursos, pero no es limorna, sino apostarle a la capacidad de la gente. Señora, su nieto, su hijo, su hija, es tan valioso como la hija mía que está aquí. Todas son igualmente valiosos. Y nuestro reto es construirle un camino para que puedan desplegar esas capacidades. Esa tarea es la que estamos haciendo. Y este proceso, estas viviendas, hacen parte muy valiosa de conseguir oportunidades para personas para que empiecen a transformarse. Sin duda que tener una vivienda digna hace parte de las condiciones que nosotros como seres humanos necesitamos para poder hacer parte de la vida. Y toda esa cantidad de accesorios y de oportunidades que vienen alrededor de esas viviendas son bienvenidas. Pero nosotros, repito, nuestro reto es construir el camino de la libertad y acá en Urabá estamos construyendo y vamos haciendo muchas cosas y van a venir muchas cosas, pero yo lo que quiero señalar una y otra vez es para quitarnos las cadenas. En Urabá nos tenemos que quitar las cadenas de la corrupción, de la violencia. En Antioquia nos tenemos que quitar las cadenas de la corrupción, de la violencia para apostarle a la inteligencia, para poder ir creciendo como personas para recorrer todo este camino. Entonces es un gusto estar acá con ustedes, estar acá en Carepa con Agapito en representación de los alcaldes. Aquí ya veo a William y a Luis Gonzalo que estaba por acá. Es un gusto para que toda esta comunidad sepa a lo que le estamos apostando. Que todas y cada uno de ustedes sean las personas que ven qué ocurre, que sean veedoras de todas las intervenciones que hacemos y que siempre nos estén exigiendo que no se pierda un peso, que la riqueza pública no se convierta en favores para personas amigas de uno de nosotros, sino que estén siempre exigiéndonos que haya transparencia, que todas las personas, por humildes que sean, tengan oportunidades para avanzar en ese desarrollo. Ese es el mensaje que estamos haciendo. Me da mucha alegría que sea aquí en Carepa, que sea en Urabá, donde iniciamos este programa, señor ministro, porque aquí Antioquia es un pueblo agradecido y vamos a tener 5.500 viviendas. Tenga la certeza de que muchos de esos problemas que usted señaló, como lo señalaba también Agapito, aquí hay más de 2.000 personas con cartas cheques. ¿Y por qué están con cartas cheques? ¿Cuántos proyectos no se terminaron? ¿A cuántas personas no les robaron sus ahorros? ¿A cuántas personas no jugaron con sus esperanzas, con sus sueños y todavía tienen con una carta cheque ahí viendo a ver cómo se logra arreglar un problema que les entregaron? Esa es la injusticia de la corrupción que siempre somete a los más humildes. Entonces, pues es un buen momento para estar acá, para volver a saludarles. Seguimos avanzando, seguimos construyendo. Son muchas las cosas que están pasando y van a pasar en Urabá. Y repito, Urabá va camino a la dignidad en un mar de oportunidades. Y vamos a demostrar que del color que seamos acá, porque aquí en Urabá se está construyendo un nuevo color, porque es una mezcla extraordinaria de tantas culturas y tantos lugares, pero es un color que representa a nosotros Antioquia en estos 200 años que vamos a cumplir. Muchísimas gracias, señor ministro. Es un gusto tenerle acá. Muchas gracias a todas las personas que están haciendo el proyecto y vamos a hacerlo para que quede muy bien. Señor constructor, estoy seguro que a usted nadie le pidió plata para hacer estas viviendas. Nadie le pide el 10% del resultado de la obra. Nadie le pide el 15%. Nadie le puede pedir un peso a nadie para hacer una obra pública. Porque si se roban el 10% de las obras, eso significa que un buen número de viviendas no se hacen y se quedaron en bolsillos de los corruptos. Hay muchos corruptos caminando con viviendas por todas partes en sus bolsillos y están riquísimos. Pues en este caso, el señor constructor lo va a hacer muy bien. Ya nos dijo que empezaba, que en tres meses empezaba a entregar viviendas. En cinco meses empieza a entregar viviendas. En ocho están terminadas todas. Yo le creo. Y aquí vamos a estar haciéndole seguimiento y tenga la certeza de que este señor no se va a robar un peso y que toda la riqueza va para todas las comunidades. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Antioquia, la más educada. Gobernación de Antioquia.